¿Por qué dices eso? Ay, mi amor, tú solo tenías seis meses y él te abandonó en un orfanato. No quería tener relación contigo. Ahora se sienta frente a ti y te dice, me sonreíste y me sentí como un padre. ¡Qué ternura! No empieces con eso, por favor. Emne, ¿de qué estás hablando, madre? ¿Qué es esto? Tranquilo, hijo. Está bien. Tu hermana y tú no tienen motivos para pelearse. Oye, esto no te importa, así que mejor cállate. Todavía después de lo que te dije, ¿tienes el descaro de seguir aquí? Lárgate y vete a la cocina. Emne, cállate, es suficiente. El hombre al que le gritas es nuestro padre. Ev gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık, içimdeki çocuğum.